En el rancho el caponcito, terminaron doce vidas Y a Javier Torres, señores, le amargaron ese día Le pegaron donde duele, dejaron la cruel herida Javier Torres, hasta herido, y le anda hirviendo la sangre Dice que a esos asesinos, jamás podrán perdonarles Porque el hoy del caponcito, le trae recuerdos muy grandes Ahora que te fuiste Se me acabó la esperanza de vivir Me cae hasta el suelo, si que fue muy fuerte el golpe Que irá a ser sin ti Mi alma quiere morir, pobre de mi Sufro porque no pude lograr que aquí a mi lado, tu fueras feliz Todo fue intentado para poder detenerte, te quisiste ir En el amor perdí, quiero morir Y si acaso vuelves, a buscar mis brazos Estarán abiertos, esperándote No voy a olvidar de ti